Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain. Recientemente en Youtube se ha celebrado un evento llamado Hasbro PulseCon 2020, donde Hasbro nos mostraban sus novedades en cuanto a Transformer, G.I. Joe, Marvel y sobre todo Power Rangers. Y no solo vamos a hablar de esas novedades en cuanto a figuras de Power Rangers, sino que además vamos a hablar del cast oficial de Power Rangers Dino Fury. Así que amigos y amigas, poneros cómodos, que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Sinceramente tengo que reconocer que las cosas que han presentado Hasbro en cuanto a Power Rangers, por una parte me han encantado, pero por una pequeña parte me han desconcertado. No os preocupéis, vamos a ir pasito por pasito, empezando con una nueva línea que quieren sacar, llamada Power Rangers Retro. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente va a ser una línea, como su nombre indica, Retro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a sacar sus versiones de las figuras de Automorphing, de Mighty Morphin Power Rangers. Pausa aquí. Por un momento me parece muy bien que Hasbro quiera sacar sus versiones de las Automorphing, pero como no, están utilizando otra vez la cara de los Mighty Morphin. Por una parte me gusta y por otra parte no. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de lo que sería la figura del Red Ranger de Automorphing, pero con unas variaciones interesantes, más articulaciones, seguramente tengan lo que es el mismo sistema de mecanismo de Automorphing, que es apretar el cinturón, levantar la tapa, girar la cabeza y automáticamente le vuelvas a dar y Automorphing. Pues aquí tenemos lo que es el Ranger rojo y como no, la cara de Jason. No es que se parezca mucho, la verdad es que tampoco la versión de los 90 de Bandai no es que se parecieran, pero ojo, lo que es la parte del casco se parece en un montón a las que sacaron en los 90. La verdad es que me parece una línea bastante interesante. Pues como no, sacan el rojo, tenemos a Billy Cranston, el Blue Ranger, con las articulaciones, las armas, como no, importante. La verdad es que las articulaciones que se ven son, aparte que tenemos las típicas de las piernas, pues se pueden abrir de piernas más, articulaciones de la rodilla que seguramente puedan girar, que más cosas, no sé, no creo que tengan articulación de torso ni de coña por el hecho de que el mecanismo de Automorphing está en la cintura. La cara de Billy Cranston no es que se parezca mucho, pero oye, el detalle de las gafas es bastante interesante. Yo veo aquí a Billy, o sea, no es 100%, pero tampoco es que se pareciera, como he dicho, a la de los 90. Tenemos a Zack, el Black Ranger, con su Power Racha, que la verdad está muy chulo. La cara de... digo, la verdad es que la cara de Zack es como una versión miniaturizada de lo que es la figura de Lightning Collection, o sea, es muy, muy chulo. A mí me gusta, y como no, tenemos a la Pink Ranger, igual, con su arco, sus armas, sus articulaciones, igual. Y bueno, aquí tenemos lo que podría ser la cara de Kimberly o la cara de mi tía Raquel, pero no sé, no estamos seguros, pero obviamente es Kimberly. Y aquí es donde llega la cosa que me desconcierta, porque ¿dónde está Trini? ¿Dónde está la Yellow Ranger? No sé qué le pasa a Hasbro, porque cada vez que sacan una línea con los Mighty Morphin, sacan a todos menos a la Yellow Ranger. Empezando por las Mega Mighty, esas figuras mamadísimas para niños, que bueno, y para el otro niño, porque yo tengo dos de ellas, y me encantan. Sacaron al rojo, al azul, al negro, a la rosa con la Power Monad del Green Ranger, al verde, luego querían sacar su versión del Mega Thor, pero ¿dónde está la Yellow Ranger? ¿Por qué no la habéis sacado Hasbro? No sé qué problema tenéis con las Yellow Ranger, en serio, porque igual la otra es que son como las versiones Titan de Marvel, en versión Power Ranger, igual sacaron a todos menos a la Yellow. No sé cuál es el problema. Bueno, tenemos aquí esta imagen, donde vemos el packaging de esta línea de Automorphin, que es muy, muy similar a lo que es el packaging de los años 90, salvo con decencia de que el logotipo es el de Hasbro. Y bueno, podemos ver que van a ser exclusivas de Walmart, que no sé si tendremos la posibilidad de pillarlas en Amazon España, como mucho Amazon UK, o Amazon Estados Unidos, posiblemente, pero va a ser difícil la cosa. Y como no, aquí el pack, los cuatro packs de las figuras, de estos cuatro personajes que esperemos, yo rezo por que esto sea una Wave 1 de figuras Automorphin, y que luego en la Wave 2 saquen a la Yellow Ranger, al Green Ranger y al Wave Ranger. Con las caras de Trini y Tommy, por supuesto. Bueno, esto es en cuanto a lo que es la línea retro de Power Rangers que quieren sacar. Posiblemente saquen a las DC o hagan un remolde de estas figuras con las caras de Rocky, Adam y Aisha. No quiero adelantar mi acontecimiento. Y como no, por supuesto, una versión de la Pink Ranger con la cabeza de Calderon, que eso ya vamos a hablar más adelante. Esto ya se había anunciado hace ya un tiempo, pero ya parece que lo han querido presentar en este evento del Hasbro Pushcon, pero era algo que sabíamos. El CEO Megazor, de Power Rangers CEO, articulado, que yo pensaba que iba a ser más pequeño, pero por lo que yo he visto en el evento, es bastante grande. Pero, por una parte, se ve guapo, se ve bastante bien pintado, las articulaciones me parecen brutales, como rollo a las Chobo King de Super Sentai, pero la gracia de un Megazor es que son varios vehículos y luego los combinas. Y ese es el problema de este Megazor. ¿Hay gente que sí les pueda gustar? Lo respeto, lo respeto. Pues tenemos en esta foto el logotipo de Power Rangers CEO, el Megazor, pues en pose de acción, y en esta foto tenemos lo que es la caja. Según tengo entendido, no estoy seguro, esto se debe a la celebración aniversario de Power Rangers CEO. No tengo ni idea. Esto es todo en cuanto al Megazor, es poquita cosa, y ahora vamos a entrar al tema Lightning Collection. Atento, Joseba, porque esto hay mucho de que hablar. Vamos a ir empezando por una posible nueva línea que van a sacar de Lightning Collection que se llama Monster. Ya una vez sacado a los Mighty Morphin al completo, porque ya hablaremos del Green Ranger, que también se ha visto, quieren sacar a los monstruos de la primera generación de Power Rangers y quién sabe en un futuro saquen a, pues no sé, a Hidro Contaminador de CEO, a... Bueno, ahora mismo se me ocurre ese monstruo. Fortesimodo también de CEO, quién sabe, o Edgar, Dibatox, bueno, Dibatox, no, no, no creo, no tiene nada que ver con los monstruos, pero sí, Marigore, ¿Qué más? Monstruos que se me ocurran. ¿Cómo se llamaba el de In The Space? ¿Skeret? No, 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 no me acuerdo, la verdad, me estoy enrollando. Pues bueno, se han visto como una especie de prototipos, no eran prototipos, son como los planos de las futuras figuras que iban a sacar de los villanos, de monstruos, donde tenemos al Rey Sfinge, que es de mis monstruos favoritos, y es una pena que me he pillado a Goldar para ponerlo justo junto al lado de este, porque la verdad es que los colores que han elegido están brutales, el esculpido se ve bastante chulo, tengo ganas de ver ya cómo lo van sacando del horno a este personaje, y van a sacar a otro villano, que será el cabeza calabaza este, que no me sale el nombre, Pumpkin Rapper, que el villano este, creo que salía en el videojuego de Super Nintendo, de Power Rangers, pero no tengo ni idea, la verdad es que la gama cromática de colores está bastante bien, ya sabemos cómo es Hasbro con el tema de las pinturas, esperemos que no, esperemos que no, que no decepcione, y luego no decepcione. Continuando con Lightning Collection, tenemos otra nueva línea que quieren sacar Hasbro, que se llama Power Rangers Lightning Collection Versus, donde serán Dupacs, con dos personajes que, bueno, sean el Power Ranger y un enemigo. Como no tenemos aquí un posible pack, que es el Ranger azul del escuadrón B de Power Ranger, SPD, Sky, y el Power Ranger azul del escuadrón A. La verdad es que es bastante interesante el pack, pero me preocupa mucho que solamente saquen este pack y no saquen el resto, y seguramente repitan, ojo, repitan al Power Ranger rojo de esta línea porque ya recientemente sacaron a Jack, el Ranger rojo. Tenemos un pequeño vistazo a lo que es la cara de Sky, que no es que se parezca mucho, pero no puedo ampliarlo, se ve bastante pixelado, pero posiblemente sí se parezca, ¿sí? Las armas, el Morpher y, como no, los efectos Lightning, que es bastante imprescindible en estos packs. Y uno que va a ser de mis favoritos, el pack de In-Space Red Ranger y Astronema, el Power Ranger rojo del espacio, Andros, con Astronema. Esto era algo que nosotros queríamos, sinceramente. Y, por lo que se puede ver, Astronema tiene un intercambio de armadura, está bastante chulo, sus rayos, las armas de Andros, el Sable Espiral, el Megaláser, ¿no? ¿Cómo se llama? Astroláser, perdón. La cara de Andros posiblemente sí se parezca un poco al actor, no se ve mucho, pero yo creo que sí, vamos a ver qué tal va la cosa, la verdad es que yo deseo este pack. Esto va para los que son competistas como Josebas, que ya sabes que vas a tener que untar mucho para tener estas figuras y nada más que tiene tres manos Andros. Me extraña, normalmente suelen tener cada Power Ranger dos pares de manos. Y bueno, eso es lo que ya, eso es lo que posiblemente saquen en un futuro no muy lejano en Lightning Collection. Y ahora vamos a lo que sí van a sacar ahora mismo que es la Web 7 de Power Rangers donde tenemos sin duda ya se vino a venir a Tommy. Otro Tommy, las cosas como son. Pero ya es el Tommy original de Mighty Motion Power Rangers como el Green Ranger sin ese 2-pack donde venía el Ranger Verde con la cara de Tommy y un masilla. Y tenía lo que es la parte del casco como plateado porque era debido al episodio este especial de Power Rangers Tino Pleno. Y bueno, vemos que contendrá su efecto Lightning, la espada del mar, por supuesto la Power Daga, la flauta dragón de su arma característica de este personaje más poses de acción bueno, ya sabemos cómo son estas figuras articuladas. De hecho, es muy distinto al primero que sacaron porque la funda de la Daga la tenía en el otro lado y el Muffer creo que era plateado, no estoy seguro. Y cómo no, lo que a mí me ha flipado de esta figura es el rostro. Sinceramente era algo que tenían que hacer porque como hubieran sacado el rostro iba a sacar la figura pero no la tengo en mano el primer rostro que sacaron para el White Ranger y luego para el 2-pack no, ya no estaríamos cagando en todo lo que es en su puta madre. Pero bueno, este rostro está bastante chulo, muy 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 parecido a mi parecer a Tommy en su primera aparición con esa cinta en esa exhibición de alternatiales y bueno, parece ser que van a sacar nada más que tres figuras en esta wave. Tenemos Dino Thunder Ranger rojo con él que la verdad personalmente está bastante chulo. Yo pensaba que no iban a sacarlo con la bala tiranosaurio pero sí, la van a sacar con su arma característica. Por fin, por Dios, cuánto esperábamos a que sacaran algo de otra generación que no sea Mighty Morphin, Theo o SPD, no sé, algo nuevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Su arma, su efecto, su efecto lightning que creo que posiblemente sea el mismo efecto que en el 2-pack del Psycho rojo con el Galaxy Red, creo, luego me lo dice el Josebas y algo que me da un poquito de creepy es el rostro de Conner que no sé si es Conner o es una versión crecidita de Chucky el muñeco diabólico del 2019. No tengo ni puñeta de idea pero no se parece mucho pero bueno, seguramente sea por los derechos de imagen del actor que no sé de qué, no tengo ni idea de qué, de qué es actor porque no tiene ni redes sociales ni nada. Y bueno, la tercera figura de esta línea de esta wave es el Putty Patrol pero la versión de los Z masillas, los que tienen la Z en el pecho que está bastante, la verdad que está muy chulo y creo que es la primera que vienen con manos cerradas los efectos lightning está muy chulo y como no, aquí tenemos los pack, los, las cajas donde van a venir porque ahora os comentaré sobre el tema de las cajas el Putty Patrol, el Ranger Rojo Dinotrueno o bueno, Dino Thunder como prefierais llamar que van a venir con la espada con el Z Rex Blaster, Blaster, perdón, el de Tommy, está, está muy chulo. ¿Qué más cosillas de lightning tenemos? Tenemos exclusivas, como no siempre hay una exclusiva que parece ser que van a sacar en tiendas Target, si no me equivoco, esta misma línea pero con otro tipo de caja como podéis ver aquí. La verdad es que están muy bonitas pero por un momento llegamos a pensar que iban a ser las cajas nuevas de la línea lightning con lo bonitas que son las cajas en blanco con el logotipo a la esquina, perdón, con el logotipo en los laterales y la cara del Ranger. Está muy chulo. Tenemos al Ranger Rojo Dinotrueno, al Green Ranger y al Putty Z Patrol, masilla Z y parece ser que sacaran también al Wave Ranger de la primera Wave que no lo sé, no lo entiendo. ¿Qué van a tener el pack de Tommy? No tengo ni idea, o sea, siempre he estado volviendo a utilizar la imagen de Tommy y me toca un poquito los ex. Y aparte, esto no es que sea otra nueva línea, pero quieren meter a los Metallic Armor Powerlaps, que quiere decir repintados de las figuras que ya habían sacado de los Mighty Morphin. Básicamente tenemos esta figura, esta sí la tengo a mano, que es la Kimberly de la segunda Wave, con la cara de Kimberly, de Emilio Johnson, que no es que se parezcan mucho, pero bueno, yo veo a Kimberly en esta foto. Pues básicamente van a ser las mismas figuras con otro repintado que no es ni siquiera repintado. Aquí tenemos la figura que van a sacar, que es la misma, pero el plástico es translúcido y con una especie de purpurina, haciendo simular a la armadura metálica de la tercera temporada de Mighty Morphin Power Rangers. Y como no, Kimberly no estaba en esa temporada. Así que, para esta ocasión, han optado por poner la cara de Catherine, de Kat, de la tercera temporada de Power Rangers, que aquí la podéis ver, que está bastante... Yo le veo un parecido, así que está bastante bien. A ver, ¿necesario? No, la verdad. ¿Que es bonito? Pues sí. ¿Que yo la compraría? Pues no, porque ya tengo esta, que de hecho fue un intercambio que hice yo con Josebas por un Transformer, que está bastante pepina la figura, y claro, el set de armas, el Power Arco que yo sepa no utiliza a Catherine en la temporada, pero oye, por aprovechar. No, no está mal el que sea completista y se lo quiera pillar, pues ha triunfado. Ha triunfado y que no se extrañe que luego también saque al White Ranger con ese plástico translúcido y lleno de purpurina. Y bueno, aquí tenéis la caja donde va exhibida esta figura. Básicamente es la misma solo con los detallitos en purpurina. ¿Vale? No, no es que os... No me desagrada, no, 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 en serio. Simplemente es el hecho de que se estén arriesgando a sacar este tipo de figuras. Yo, bueno, ya que fueran a sacar a Catherine que sea como la Pink Zero Ranger o la Ranger Turbo Rosa, que no han sacado ninguna de Turbo. y básicamente eso es todo a lo que es la línea Lightning Connection. Por el momento y bueno, vamos a llegar, vamos, vamos, vamos a llegar a la parte con más chicha que es el elenco de Power Rangers Dino Fury. Pero antes os dejo con este pequeño clip. 65 millones años ago, una fuerza de la fuerza trajo el poder del Morphin Grid a la planet Earth. Ahora, las fuerzas de la maldita han llegado a aclarar ese poder y un grupo de heros debe se levantar para enfrentar esta desafía. ¡Es el momento! ¡Es el momento! Harnessando la energía del Morphin Grid con el poder prehistoric de Dino Fury de la fuerza de Dino Fury, se descargar de Dino Fury new Morphers, dino-powered weapons, powerful new Zords, and astonishing new Megazords. In the tradition of Dinosaur Teams of the past comes a brand new entry. Power Rangers Dino Fury coming soon. ¡Exacto! Amigos y amigas fans del Toku ya tenemos el elenco oficial de Power Rangers Dino Fury pero por el momento han presentado al elenco del Ranger Rojo, Ranger Azul y la Ranger Rosa y he de deciros que más o menos había acertado con el vídeo anterior que podéis ver aquí si queréis y pasando y pasando tenemos al actor Russell Curry como el personaje de Saito del Red Ranger. La verdad es que yo ya me esperaba que este actor aparecía en la serie fuera aparecía en la serie como el Ranger negro o como el Ranger rojo porque lo había visto por redes sociales que podría ser o el negro o el rojo y al final ha sido para el Ranger el Ranger rojo la verdad es que estoy encantado con el actor la verdad tiene potencial y esperamos que sea un digno Red Ranger como Rory Travis espero haber dicho bien el nombre el Beast Morpher Red Ranger tenemos Kaimoya Kaimoya me comentaba digo Kaimoya como Ori el Blue Ranger tenía que hacer el chiste lo siento me lo pedía el cuerpo yo este actor ya lo veía yo como el Blue Ranger en el vídeo que os dejo aquí arriba de nuevo y bueno esperamos que haga un buen papel y que que tenga chicha lo importante es que estos personajes tengan chicha y como no creo que vamos a tener una nueva waifu aparte de 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 esta de Roxy o o Sawi Hunter Denno que va a ser como yo pensaba la Pink Ranger de Dino Fury y va a tener el nombre de Ameria en esta temporada y básicamente por el momento estos son los tres actores que que han sido confirmados para el elenco ahora es donde ya la la cosa es esta al final se va a confirmar de que la otra actriz que hablamos en el vídeo anterior podría ser la Pink Ranger todo apunta que podría ser y para mí eso sería bueno y malo vale ya lo expliqué en el vídeo anterior de que si esto llegase así Hasbro se gastaría una pasta en rehacer metraje americano con la actriz que haría de la Pink Ranger y por el lado bueno tendríamos a la primera Pink Ranger femenina de Power Rangers y solo falta el actor que yo pensaba que sería el Ranger rojo posiblemente sea el Ranger negro y una cosa más cosillas para terminar es posible de que la historia del personaje de Saito el Ranger rojo de esta temporada sea un personaje que viene del pasado y viaja al futuro millones de años adelante en el tiempo y se junta con esta gente y forma el equipo de Power Rangers y Stranger Fury lo digo por el nombre porque Saito yo no le pondría a mi hijo hoy en día un nombre como Saito la verdad es que mora las cosas como son Ori Ameria son nombres corrientes pero claro es lo que te hace pensar puede ser un personaje estilo Seraiban de Thunder como en Dino Church y bueno esperemos que la cosa prometa ya sabéis que cualquier cosa cualquier novedad os voy a mantener informado a no ser que ya seguramente esto ya lo sepáis es mi deber como Toku fan como fan de Power Rangers hace este vídeo porque si no me arrepentiría y nada más si os ha gustado este vídeo que espero que sí dadle un buen like suscribos al canal para más contenido Tokusatsu Power Rangers y lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo a metamorfosearse ¡Gracias!